Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos a Antioquia. Este es una región, un departamento dentro de nuestro país. Tenemos cerca de 6 millones y medio de habitantes, un área de 64 mil kilómetros cuadrados, que es más grande que Costa Rica, por ejemplo, y de muchos otros países. Tenemos 125 municipios, tenemos todas las montañas del mundo, tenemos el mar, tenemos los ríos y tenemos una gran cantidad de riquezas y problemas y retos. Simplemente quiero señalarles la naturaleza de nuestro trabajo acá y esta es una región donde nosotros enfrentamos tres problemas que consideramos fundamentales para resolver y todo eso es precisamente a lo que nos hemos dedicado en este gobierno que los está recibiendo hoy acá en nuestro departamento. Las desigualdades sociales entre las personas y las regiones, la violencia que tenemos que nos hace un daño permanente y la cultura de la ilegalidad. Y los vamos a resolver esos problemas bajo una condición y es que el desarrollo y las respuestas que propongamos sean ambientalmente sostenibles y sustentables. Para nosotros, acá en el departamento de Antioquia, eso se llama Antioquia la más educada, ese es el gobierno que yo presido y es el que les da la bienvenida en asocio con nuestro municipio de Mellín, con nuestro alcalde Aníbal Gaviria. Quiero plantear una cosa muy sencilla, ya Paul ha planteado varios de los retos que tenemos desde la perspectiva de las regiones y la relación con el mundo desde la seguridad alimentaria. Es paradójico que todo el mundo, siendo consciente de la importancia de la seguridad alimentaria, de la alimentación para un mundo globalizado, siga siendo en el terreno donde se producen los alimentos, el terreno de la pobreza, el terreno de la discriminación, el terreno donde para muchas de las personas en América Latina y también en nuestro departamento de Antioquia, vivir en el sector rural significa, como acabo de señalar, ser pobre y la vida se convierte en sobrevivir. Lo que nosotros tenemos que resolver como problema es lo siguiente, cómo ese sector rural que nos proporciona la seguridad alimentaria, en lugar de sobrevivir, se convierte en el espacio de una vida digna, en ese proceso de urbanización que ha experimentado el mundo en los últimos 100 años, se ha deteriorado esa calidad de vida, se ha disminuido la posibilidad de desarrollar esa vida digna en nuestro territorio rural, pero se sigue teniendo las mismas exigencias con respecto a la seguridad alimentaria. Esa paradoja la tenemos que romper, porque el sentido de la existencia para nosotros no es sobrevivir, sino vivir con dignidad, que significa de acuerdo a nuestras capacidades. Nosotros tenemos que hacer sentir esa voz, tenemos que romper con esa forma donde nuestros comodites, nuestros productos son necesarios, pero la pobreza sigue estando con nosotros. Y esa es una ruptura grande que tenemos que hacer en el terreno nacional, en el terreno local y nuestra relación con el mundo entero. Y por eso es un gusto tener personas de diferentes partes del mundo, para que compartamos experiencias, para que hagamos de la seguridad alimentaria, no la sobrevivencia, sino la transformación de nuestras comunidades y la apuesta por la inteligencia, por la decencia, por la dignidad, por el respeto y por las capacidades de nuestras comunidades. Ese tema es un tema crucial para el desarrollo en nuestros países, en nuestro departamento de Antioquia. Tenemos que romper, vuelvo y repito y lo reitero una vez más, el campo no es simplemente un lugar para sobrevivir, eso va en contraposición contra lo que nosotros consideramos una vida digna. El campo tiene que recuperar su dignidad y romper con las cadenas que lo someten a tener una vida con condiciones inferiores, muchas veces mirada desde la asistencia y sin darle la oportunidad a las capacidades. A esa apuesta, pues, les invito a que reflexionemos, a que compartamos experiencias. Esta es una región que aprende, que le gusta tener personas de otro mundo para contar lo que hacemos nosotros, pero también para enriquecernos con todo lo que ustedes saben. Por eso, pues, no digo más por el momento y simplemente les digo bienvenidos al mejor lugar del mundo, este que estamos ustedes hoy acá. Muchísimas gracias. Antioquia, la más educada. Gobernación de Antioquia.